Mañana comienzan las entregas de préstamos para pasivos en las sucursales del Banco República. Esto ya lo pueden hacer por la web que es www.brow.com.uy pero a partir de mañana también lo pueden hacer de forma presencial. Vamos a tener más detalles con la gerenta general del Brow, con Mariela Espino. Buenos días, gracias por recibirnos Mariela. Buenos días, encantada. Igualmente. Bueno Mariela, ¿cuántas personas van pidiendo préstamos hasta el momento? Y informarles a partir de mañana, además tiene un horario más extenso para aquellos que lo quieren hacer de forma presencial. Sí, efectivamente nosotros comenzamos la semana pasada con nuestra habitual campaña de pasivos de todos los años. Hasta ahora, hasta mañana, está siendo exclusivamente a través de la web con una muy buena afluencia de clientes a través de nuestra web, realizando préstamos. Como siempre decimos, con la comodidad de poder realizarlos durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día, desde la comodidad de su casa y a la vez con tasas diferenciales. El banco, a partir de mediados del año pasado, hizo una importante, el directorio aprobó una importante baja de tasas para los préstamos de crédito social, en particular para pasivos. Y esto hace que los préstamos web tengan una diferencia de 5 puntos en las tasas con respecto a los préstamos presenciales, o sea que es otra ventaja adicional para este tipo de préstamos. A partir de mañana comienza la primera etapa presencial, la etapa que está dirigida a los clientes que cobran su pasividad a través de una cuenta del banco. Comienza, como les decía, en todas las sucursales del país, y eso es algo que siempre recalcamos, no es solo en 19 de junio, están habilitadas todas las sucursales, tanto de Montevideo como del interior, y vamos a contar durante los primeros días de asistencia presencial, de atención presencial, con horario extendido a partir de las 9 de la mañana. Y luego, a partir del 18, comienza la tercera y última etapa de estos préstamos, manteniéndose las dos anteriores, la web y la de clientes que cobran a través del banco, a partir del 18 se agregan aquellos pasivos que no cobran a través de cuentas del banco, también atención presencial en todas las sucursales del banco, en Montevideo en el interior y en horario extendido. ¿Esto será durante todo el mes de diciembre? Exactamente, durante todo el mes de diciembre. Bien, y año a año, más o menos, ¿cuántos son los préstamos que se otorgan? Bueno, año a año, en general, estas campañas de pasivos andan en el entorno entre los 100.000 y los 110.000 préstamos en este periodo de diciembre. Y bueno, esperamos que este año mantener o superar esas cifras de años anteriores. Un poco yendo a lo que son los porcentajes entre lo que es presencial y lo que es web, y un poco mostrando cómo han ido nuestros clientes acostumbrándose y valorando la operativa a través de la web. Si hablamos de clientes en general, considerando tanto activos como pasivos, hoy prácticamente el 60% de los créditos sociales se hacen a través de la web. Si consideramos exclusivamente el universo de los pasivos, en el primer semestre del año pasado había un 25% de operaciones que se realizaban a través de la web. Y este año, en el primer semestre, estamos en el entorno del 45% de las operaciones de jubilados que se realizan a través de la web. Es decir, que eso muestra, obviamente, una tendencia a un acostumbramiento y una valorización de todas las ventajas que tiene el uso de nuestra web. Y la comodidad, como de alguna forma nosotros decimos en nuestra interna, quien realiza el préstamo a través de la web, se asegura que siempre tiene el número uno. No va a tener que esperar. Siempre tiene a su disposición la web para realizar sus operaciones. Sí, ese es un concepto interesante. ¿Se incrementan esos porcentajes en los préstamos de fin de año? Sí, en general, más o menos los préstamos de fin de año lo que hacen es mantener estas tendencias que le decía de comportamiento de este año. Es decir, esperamos que más o menos la mitad de los clientes de esta operativa de pasivos de fin de año lo realicen a través de la web. Y bueno, aprovecho para recordar que no solo préstamos se pueden hacer a través de la web, sino que, bueno, el banco cuenta con un menú bastante amplio de operaciones, de transferencias, de pagos de facturas, de constitución de depósitos a plazo fijo, también con tasas especiales y mejores por realizarlas a través de la web. Es decir que, bueno, ni que hablar de consulta de saldos y de movimientos. Hay un amplio menú que nuestros clientes cada vez se van habituando más de operaciones que puedan realizar a través de la web. Bien, además hay videos también para ofrecer tutoriales, ¿no? No sé si me escuchaste, Marila. Te decía lo de los tutoriales, ¿no? Porque a veces uno de repente se enfrenta a la web y no sabe cómo usarlo. No le se los mira a todos los tutoriales. Entonces, bueno, los tutoriales siempre ayudan. No, ese es un muy buen punto que tú resaltaste. Es decir, nosotros tenemos una página de asistencia donde existen tutoriales para prácticamente todas las operaciones que se pueden realizar en la web. Concretamente, para esta campaña de pasivos, tenemos el tutorial que les indica paso a paso cómo realizar el préstamo. Y en caso de que no tengan usuario Ibrow y que tengan que tramitar la parte de su usuario Ibrow, también tenemos un tutorial que indica lo fácil que es. Es decir, simplemente yendo a un cajero automático con la tarjeta del cajero automático y el PIN, como cuando van a hacer un retiro de efectivo, allí hay una opción que les permite tener un primer usuario de Ibrow. Luego que tienen ese usuario Ibrow, ingresan en su computadora, ponen ese usuario de primera vez, lo cambian por la clave que el cliente elija y a partir de allí quedan habilitados para ya hacer su operación de préstamo de crédito social y que también es importante resaltar que se acredita en forma inmediata en su cuenta. Es decir, realiza la operación e inmediatamente cuenta con los fondos en su cuenta, ya sea para retirarlos en un cajero automático, ya sea para realizar compras con débito, con todos los beneficios asociados al débito en cuanto a los cuatro puntos de IVA o a los beneficios que tiene el banco en algunos comercios. Perfecto. Mariela Espino, muchísimas gracias. Encantada. Igualmente. Hasta luego. Buenas jornadas. Hacemos una tanda en Desayunos Informales. Al regreso...